Y el concejal Johnny Fernández ha pedido a la telefónica Cotas que dé la cara en el tema del desfalco millonario que se ha dado a conocer el día pasado y como socio pide también una investigación a fondo a la cooperativa Cotas. Bueno, yo creo que los ejecutivos de Cotas deben dar la cara. Primero. Segundo, el Consejo de Administración ha recibido una auditoría. ¿Ya? Detecta un desfalco de más de 7 millones de dólares. ¿Dónde está el Consejo de Vigilancia? ¿Ya? Aquí no es solamente con una simple denuncia verbal. Aquí lo que tiene que hacer ya la parte jurídica de Cotas es hacer una denuncia y a todos los involucrados llevarlos a la Fiscalía. Que la Fiscalía haga la investigación. Y si se confirma de que ha habido un desfalco, bueno, estos señores tienen que ir presos. Aquí le han robado a la cooperativa. Y eso ningún socio. Yo soy socio de la cooperativa. ¿Ya? Como todos los miles de socios. Bueno, nos da pena de que estén manchando de esta manera la imagen de una cooperativa. Ahora, este era un programa que tenían. ¿Ya? El Consejo de Administración y Vigilancia tiene que garantizarnos de que ese programa, el cual ha sufrido un desfalco, tenga un seguro. Y el seguro tiene que reponer esos recursos, bueno, que se han llevado algunos malos funcionarios de Cotas. Por lo tanto, creo que esto amerita una investigación a fondo. Y que no se tape a nadie. Ni los ejecutivos, ni nadie tiene que tapar los nombres y quiénes son los involucrados. Y la Fiscalía también que maneje esta investigación con transparencia. Y que de una vez se den nombre y apellido. Y mañana cuando la justicia, bueno, defina quiénes son los culpables, que esto sirva como experiencia para que se hagan los ajustes, se haga un mejor control, que no solo administración y finanzas de la cooperativa, sino también el Consejo de Vigilancia, pues cumpla su labor.